Y con este himno nacional recibimos al querido Mempo Giardinelli. ¿Cómo te va, Mempo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pico? Buen día. Bien, bien, bien. Acá muy entusiasmado desde que vi tu nota en Página 12, porque desde mi punto de vista hay que salir un poco solo de las efemérides y de las referencias casi automáticas que se hacen en las comparaciones de mi ley. Y vos haces un desarrollo que lleva un título en Página 12, se lo recomiendo, muy lindo, porque se habla de muchos traidores a la patria, pero infame traidor a la patria hubo uno solo, dice la nota de Mempo Giardinelli, donde, tal como lo ponemos nosotros en nuestro flyer, en nuestra convocatoria, habla de asesinos, asesinos seriales y de traidores a la patria que nunca fueron juzgados ni condenados. Así que, Mempo, agárralo por donde te guste. Me gusta esta frase que decís hablando de mi ley, dice, es asombroso en tal sentido su extraordinario parecido con personalidades que en la historia de la humanidad solo produjeron dolor, violencia y atropellos, y lo más grave, extraordinarios retrocesos morales, un tema muy caro a tu lenguaje y a tu pensamiento en el tema de lo moral, ¿no? Sí, en realidad este artículo fue, lo vengo trabajando hace tiempo, que conocía el caso vagamente de este Max Hannaford, que era un súbito inglés originalmente, que después supongo que no sé exactamente, no pudo establecer dónde nació, posiblemente a que haya nacido en el Estado o haya nacido en la Argentina, y la verdad que no lo sé, es que él nació en 1890, hacia finales del siglo, y el personaje que él fue, de alguna manera, hasta donde pude investigarlo, que lo fue encontrando, fue muy, muy extraña la investigación mía hace tiempo, y este hombre llega a ser un mayor del ejército argentino, un tipo importante realmente, yo no sé si era, o en la época, si habrá sido espía, si era un doble agente, no sé, la verdad es que no pude establecerlo, pero llegó a tener mucho poder en el ejército argentino, de hecho, fue uno de los brazos derechos del general José Uriburu, el que en 1930 le dio el golpe de Estado, el primer golpe de Estado que se encontraba en el Colistriol, y uno de los hombres que estaba al lado de él era este Willy, le llamamos Willy McHannaport, posiblemente de origen escocés, por el tipo de apellido, súbito británico, no tengo ninguna duda, y bueno, se convirtió en una figura importante del gobierno de este general Uriburu, que todavía y solitamente tiene la avenida o calle en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, yo seguí, en fin, atando cabos, buscando distintas fuentes, y demás, y establecí que, en realidad es el único argentino, supongamos que era argentino, aunque fuera por adopción, pero fue el único argentino que fue condenado por traición a la patria, realmente la traición a la patria en la Argentina casi no ha existido, de hecho no ha existido, como castigo, no hay en toda la historia de la Argentina, con todos los que hemos tenido, las barbaridades, los choridos, las dictaduras y todo, el único, el único, por eso el título de mi nota, ¿no? el único, el condenado es el tipo que no era, no era de origen, digamos, de Argentina, esto por un lado, por el otro, me parece que es una historia importante de recuperar ahora, porque bueno, estamos rodeados de traidores, entonces, estos traidores actuales, de algún día las van a pagar, esto no tiene ninguna duda, pero quiero confiar en la memoria, la memoria argentina, que así como hemos trabajado, la memoria junto con la verdad y la justicia, bueno, la memoria finalmente estupa, y estupa, va a haber a camas de uno, que han traicionado a la patria, de muchas maneras, y obviamente creo que el gobierno actual, está bien los candidatos, digamos, a esto, y bueno, un poco la nota, aunque no la relaciono directamente con el presidente, creo que implícitamente, queda claro que, primero, la repugnancia que produce un traidor, a su patria, a cualquiera sea la patria, en muchos países, se los fusila, hay países que los condenan a la perpetua, y estoy hablando de los países que hoy son centrales, en fin, y muy lejos, en el caosulismo, están tirados más de un caso, los que están, los presidiarios que están en Guantánamo, o el caso de Julia Rasán, son gente que, independientemente, si la traición por cierta, no grande o pequeña, pero digamos, el castigo, o el juicio, a la traición a la patria, debe ser severísimo, parece mentira, pero la Argentina no, y a mí me parece importante, recuperar este aspecto, no, estoy trabajando, sobre otros casos, o otros casos, y a ver si puedo conseguir, no es fácil encontrar toda la información, en el caso de Marjana, por ahí, hay algunas informaciones, en las redes, había un libro, que se cuidó hace hace años, en fin, había algunos materiales, que uno podía recurrir, y a mí el tema me interesa, me interesa especialmente, porque creo que la Argentina, está pasando hoy, en nuestro país, un momento muy dramático, precisamente, por traidores a la patria, creo que, el gobierno actual, es un gobierno de traidores, que las acciones, que se están tomando, son acciones, de traición, ninguna duda, traiciones manifiestas, ¿no?, incluso, alguna de las medidas, más, torpes, que están tomando, cerrar, ahora, el programa, de, de Canal 7, que llevaba, desde el TVL, de la TVP, que llevaba, a Cristina Muchis, 37 años, programas iniciadas, por Tomás José Luis Martínez, el programa, que, por ahí no tenía, un gran rating, pero eso, tampoco tiene, muchas otras cosas, sin embargo, este, se sostiene, me parece que, ese tipo de traiciones, que somos las traiciones, pequeñas, que son las que hacen, las grandes traiciones, que son las traiciones, cotidianas, las traiciones, que tiene que ver, con intereses, con mentiras, con engaños, y la Argentina, es un, hoy, desgraciadamente, nuestra patria, es una especie de, exhibición, un muestrario, este, de traidores, que están, hoy están en casa, todas las funciones públicas, ¿no? Hay gente que te dice, que, que, que van a cerrar esto, o aquello, y después van y lo hacen, ¿no? El cierre de tela, o el cierre, de la TV pública, el cierre, del radio nacional, el cierre, de, el inmigente, el cierre del CONICET, este, la venta que van a hacer ahora, de, de las usinas nucleares, este, que son, en la que la Argentina, es una, es una palabra actualizada, somos los, creo que, ocho países en el mundo, que tienen, tecnología nuclear, nuclear, van a decir, van a decir, bueno, todo esto que están haciendo, son tradiciones a la patria, si la tradición a la patria, no es solamente, la visión clásica, del, el, el que venía, delinquía, entregando información, a los enemigos, que esto también lo están haciendo, porque, entregarle, a Tuncha, es entregarle también a los enemigos de la Argentina, o a los adversarios de la Argentina, o a los patrones, este, miserables de la Argentina, entregarle también, este, pedazos de la patria, investigaciones y demás, y miseria, lo que tiene que ver con la Antártida, con las Malvinas, con el potencial, con Tierra del Fuego, con Neuquén, digo, cualquier cosa que a los yanquis, les preocupe, ellos tratan de resolverla a favor, de lo que le plantean, desde Estados Unidos, pero, con groserías, no solo los yanquis, en realidad, el, el, el acoso, o la perspectiva, de, 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 la parte de la Argentina, son muy variadas, sin duda, que, digamos, los yanquis, el imperialismo norteamericano, es una, es una de las, vías más visibles, si se quiere. Toda la semana, viene algún funcionario, de la CIA, o de, el Departamento de Estado, o la Generala Richardson, toda la semana, hay una visita, sin duda, sin duda, de algún militar importante. Ese es mi próximo, ese es uno de mis próximos artículos, yo voy a seguir trabajando esto, porque creo que, en fin, yo trabajé mucho el tema del Paraná, y el Caramá de la Arena, y esa derrota, digamos, una derrota que me duele profundamente. Creo que no debería valer a todos los argentinos y argentinas, pero a mí me, me, me ha pegado muy especialmente, porque creo que fui uno de los primeros que sacó el tema, y lo desarrollé durante años, y la verdad es casi un dolor personal, es que siento con esto, y ahí está lleno de traidores a la patria, digamos, los que entregaron el río, los que entregaron el canal, los que entregaron los puertos, los que entregaron, entre se entregaron a los narcos, los que no pagaron, lo que debían pagar, en fin, los lastrocinios, el contrabando de drogas, que se ha venido a 100, que se sigue a 100 noticias, se va a hacer cada vez peor, creo yo, cada vez va a ser más manipulado, pero bueno, todo esto, son traiciones a la parte, si vos querés, micro traiciones, en el sentido de que son poco visibles, poco evidentes, pero el daño que hacen es tremendo, tremendo, y cuando a la vez, y acá termino para no hacer la mejorada, pero cuando a la vez, uno ve todo esto, y estás viendo que cierra la escuela, que cierra las universidades, que cierra mis canales de televisión, que cierra la comunicación, que cierra todo, y te dicen no hay plata, y uno está viendo los sueldos, que se están autoafirmando en los canales, en fin, el lastrocinio, la corrupción, y la traición a la patria, son casi ya endémicos en la Argentina, y bueno, en fin, yo soy un pobre feliz, que por lo menos me dedico a esto, y me parece que reivindico de alguna manera, una moralidad, que yo creo que está pasando en la Argentina, y que realmente, es parte de lo dramático, de nuestros hijos, de la Argentina, de nuestros hijos, en fin, espero que puedan seguir viviendo, en nuestro territorio, porque realmente la Argentina, hoy está expulsando, chicos y chicas, de una manera, de una manera, extraordinaria, acabo de pasar, hasta hacer un viaje, en la Victoria, estoy con cuestiones personales, y de salud, pero estoy viendo, la cantidad de chicos, que he ido cortando ese camino, chico a chica, de 16, 18, 20, 22 años, decir gente joven, buscando, buscando laburo, en ciudades, en lugares turísticos, en hospitales, como estaban, todos lados, hoy no hay, así se diría, país, por lo menos el mundo, que más se conoce, o que más se atractiva, para los argentinos, no sé cómo se da en África, o en Asia profunda, pero, en América del Norte, en América, te diría, en el resto de Nuestra América, en Centroamérica también, y en Europa, por lo menos, en Europa más turística, la cantidad, de chicos y chicas argentinas, de Argentina que hay, es impresionante, es impresionante, y no en las grandes ciudades, en los pueblitos más chiquitos, me ha tocado pasar, por pueblitos de, hay ciertos habitantes, en medio de una montaña, ahí había cuatro, los argentinos, vendiendo, vendiendo chelipanes, que no eran chelipanes, pobrecito, me partían las armas, y esto lo he visto yo, no, no quiero contar, he visto chicas, viendo de qué manera, podían cortar el pelo, o con ratillas, o lo que sea, cobrando poco, en pueblos pequeñísimos, quiero decir, es muy doloroso ver esto, porque tú también, estás diciendo la patria, no la de estos chicos, desde luego, estás diciendo la patria, de los hijos de su mala madre, que llevan el país, creemos, pero bueno, yo creo en la, no sé si tengo la justicia, de vida, pero sí creo en la justicia humana, y lo van a pagar, lo van a pagar, y vamos a volver, y vamos a volver, a tener una patria, justa, grande, libre y solidar, como nos merecemos, pero no, yo lo que rescato, de, de tus últimas notas, es ese trabajo, porque además, tiene que ver con algo, que vos dijiste, y que creo que tiene que ser, línea política en general, para todo el mundo, lo planteás, en el manifiesto, argentino, hace un rato, entrevistábamos a Graciela Rosa, también, a Graciela Rosa, del manifiesto argentino, hablando sobre el dengue, hay cosas, que no hay que dejarlas pasar, aunque sucedan, digamos, aunque uno no pueda impedir, que van a suceder, como esto, de ir desesperadamente, a Ushuaia, y pasar el himno, el himno de Estados Unidos, por la cadena nacional, o por algún registro, este, nacional, es una vergüenza, digo, pero, marcarlo, creo que es importante, porque, y también, no darle reconocimiento, no darle validez, algo que vos venís planteando, y que creo que tendría que ser línea política, cosa que no sucede con muchos políticos, yo no he visto la indignación, que sí recorrí, reconocí, recorrí, este, en distintos grupos de WhatsApp, y amigos, y todo lo demás, en ver la escena esa de Milley, este, disfrazado de Milico, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, este, recibiendo a la Richardson, y otras escenas de ese tipo, que causaron mucha indignación, hay que marcarlo, hay que dejar registro, este, ya veremos cómo, eso, va a ir haciendo, tomando forma, para que en algún momento, sea condenado, tal vez no, por traición a la patria, como vos lo decías, Bernardino Rivadavia, es uno de los principales traidores a la patria, tiene la avenida más grande, más larga de, de Argentina, pero bueno, creo que es importante, estos señalamientos, mantenerlos, mantenerlos vivos, porque si no, la gente también dice, bueno, pero esto, capaz que está bien, que lo hagan así, es tan grande, la movida de los medios, de comunicación, en la negación, de los hechos, estos hechos, que vos señalás, que a veces, creo que mucha gente, puede llegar a confundirse, ¿no? Así es, pero lo que pasa es que, además estamos, estamos duros, 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 duros de gente, en el mejor de los casos, confundidas, pero yo creo que, más que eso, creo que la Argentina, ha sufrido un proceso, muchos años, de degradación, moral, en todos, en todos los sectores, no sé, yo soy, quizá muy moralista, muy torpe, en estas cosas, pero, estoy observando cosas, que estoy escribiendo, y no hacen, ¿sabes lo que voy a hacer? Alrededor de, ¿cuántos son, los, los malos, digamos, los malos argentinos? ¿Cuántos son los traidores? ¿Cuántos son los entregadores? La verdad es que son muchísimo más, de lo que yo quisiera, de lo que vos quisieras, de lo que tú, querríamos pensar, que son una excepción, y que son poquitos, no es cierto, son muchísimos. Hago una prueba, nada más, que la comprobé, esta mañana, y me dolió muchísimo, la bonita Perfil, el, Perfil de hoy, sí, hay una, hay una nota, muy, muy interesante, muy, muy comodora, respecto de cómo, fue, el cierre intempestivo, del, del programa cultural, de televisión, más activo que teníamos, que, los siete locos, era mucho, un programa, primero, que no era un, un programa, por ahí, de enorme, de rating, pero era un programa, que se sostuvo, desde 37 años, una maravilla, una cosa, querida, muy, 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 muy fino, bien hecho, cultural, etc. La notaba, Perfil, habla de esto, ¿no? Y lo que me impresionó, esta, esa mala manía, que tienen ahora los periódicos, de, de, de tener debajo, los comentarios, de sus, de sus lectores, bueno, los lectores, de Perfil, hablando, de Cristina Muchi, y del programa, cultural, más importante, que tuvo la Argentina, estaban asco, así la experiencia, no hay lena, están asco, los lectores, están asco, sí, sí, no digo dos o tres, no digo dos o tres, digo, veinte, por lo menos, son recordantes, estaban todos, chocos de la vida, contentos, obviamente, gente de mi ley, de estos canallas, pero de todos modos, este, cuando pasa eso, el medio, no lo frena, no, 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 no lo detiene, por lo menos, ¿no? Hasta por una cuestión de volumbre, de ayuda del patriotismo, de una cuestión de volumbre, no lo hacen, ¿qué va a hacer? Y eso se ha pasado en todos los medios, es gravísimo, gravísimo, porque, bueno, había alguien que lo autoriza. Sí, sí, yo creo que, este sistema de medios, conocido como las redes, antisociales, para algunos, porque realmente terminan haciendo, produciendo más daño, que la información que suministran, porque en muchos casos, es así, va generando, este odio, y este enfrentamiento, que está alentado, o por los algoritmos, o por lo que sea, pero están alentados, para que se produzca, esos hechos, y esos enfrentamientos, de pensamientos, que no podrían ni aparecer, legítimamente, en ningún lado, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir cerrando, querido Mempo, y me alegra que sigas en esta línea, porque, nos ilumina, porque entrar en el toma y daca, a veces cansa un poco, ellos dicen eso, y no conduce, y no conduce, y no conduce, a demasiadas cosas importantes, claro, porque, lo decían, los dirigentes del capital, dirigentes de policía, ahora muchos, que eran, estaban en el canel, les quiero decir, los unidades del último minuto, ahora están caladistas, están caladistas, los que están pensando, que hay que hacerlo, empiezan a hacerlo, en todo un mes, yo lo siento, el caso de un dirigente, parece mentira, no tienen vergüenza, pero no fue, el problema que se había, realmente no lo hubieron nunca, el error fue haber, no fue mi caso, pero muchos creyeron en ellos, nos acompañaron, y demás, y estas son las dirigentes, que tenemos, y no solo sindicales, también gremiales, políticas, deportivas, el gran nombre, de las dirigentes de Argentina, tiene que ver con todo esto, porque parece que eso, también son formas minúsculas, pequeñas, chiquitas, pero son formas de traición, de la patria, la patria no merece, todo lo que está pasando. Así es, Mempo Giardinelli, muchísimas gracias, por tu encuentro, de todos los lunes, con la nota de Página 12, que recomiendo su lectura, y también con este diálogo, que a nosotros nos reconforta, un abrazo grande, Mempo, será hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!